de la ciudad de la ciudad de Muchas gracias Francely Sandoval por tu reporte del clima, sin embargo tenemos que avanzar, lo hacemos de buena manera, ¿Por qué? Porque se ha llegado el momento de hablar, ya recibir a nuestros invitados especiales que tenemos para hoy y muy atentos porque ha regresado una increíble doctora y lo hacemos con una gran alegría, no sabe usted. Es Scarlett Royce, la dermatóloga que habla con nosotros sobre esas particularidades o problemas que tenemos en nuestra piel, la idea es que no sea ningún factor de riesgo, ¿Verdad? Por eso de que ella nos brinde ese tipo de información para que nosotros cuidemos de la piel. Vamos a hablar sobre los léntigos solares, bienvenida, buenos días, ¿Cómo amaneció? Buenos días, Adrash, encantada de estar acá nuevamente con ustedes porque ya teníamos unas cuantas semanas en las que no pude asistir, ¿Verdad? Pero como mencionaba, vamos a dar continuidad a los temas dermatológicos y vamos a hablar acerca de los léntigos solares o aquellas manchitas que nos aparecen ya sea en los brazos o en la cara, que están provocadas más que todo por el sol o las radiaciones solares. Ok, mire, muchos de hecho confundimos cualquier tipo de mancha, sin embargo, esta lleva varios nombres, por ejemplo, aquí neticen, me apareció algo por la edad, sin embargo, son léntigos. Bueno, para hablar sobre los léntigos, vamos a recordar o vamos a definir cuál es el concepto del léntigo solar. Entonces, son aquellas manchas marrones o café, oscuras o claras, que pueden aparecer ya sea en la cara o pueden aparecer en los brazos, pero tienen como forma de gota, ya sea una gotita grande o una gota pequeña. Estas manchas tienden a ser redondas muchas veces y el color puede variar, hay manchas que pueden ser muy pigmentadas o muy oscuras y otras pues están combinadas. Comúnmente, aquellas manchas marrones que vemos en la cara, pues no las podemos confundir con el melasma, que esa es otra enfermedad que se da más que todo pues en mujeres, pero también los varones no están excepto de padecerla. Entonces, pero los léntigos en sí son lesiones de daño solar acumulado. Entonces, toda la radiación que nosotros podamos recibir en nuestros primeros años de vida, por eso es que dicen aparecen con la edad, pero en realidad son el producto de todo este sol o toda la radiación que recibimos sin la adecuada protección. Ok, mire, y suena bien complicado hablar de este tipo de problemas porque quizás no cuidamos de nuestra piel, por ejemplo, en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, o quizás la cuidamos tanto, o sea, porque recordemos que todo con exceso es malo, que también podríamos abusar de algún producto, correcto, de algún químico. Sin embargo, ¿qué síntomas previos antes de la aparición puede presentar a la persona o directamente presenta ya la mancha? Bueno, tenemos que tener una predisposición. Si nosotros tal vez en la calle o tal vez en nuestra familia hemos visto que las personas estaban con su color de piel normal y de repente comienzan a presentar manchita o manchas en la cara, como ya vimos en pantalla, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos que saber que muy probablemente eso es producto de lo acumulado, pero pueden aparecer más sin la adecuada protección. Entonces, no dan síntomas previos, o sea, no hay picazón, no hay enrojecimiento de la piel. Simplemente llega un momento en el que la piel, por decirlo así, se cansa y luego ya comienza a producir pigmento, porque esto es como un mecanismo de defensa de unas células que nosotros tenemos en nuestra piel que nos dan el color, ya sea nuestra té blanca, nuestra té cálida, morenita, entonces, o la deslatina que nosotros tenemos. Entonces, esas células conocidas como melanocitos ante la radiación intensa sin adecuada protección, entonces, ellos comienzan a producir más pigmento. Entonces, ese pigmento que se produce se traduce en esa mancha café oscura. Entonces... Y ahora, ahora, hablemos sobre las apariciones. No respeta, obviamente, porque tiene que aparecer en el cutis, nada más. No, de seguro aparecen por todos lados, por todo el cuerpo, hasta en los labios. Bueno, hay ciertas áreas que sí se respetan. Por ejemplo, las áreas fotoexpuestas son las que podríamos decir que se ven más afectadas, como mencionábamos, cara, cuello, si nosotros tal vez tenemos antecedentes de broncearnos o que íbamos a la playa, al mar sin protección o simplemente también andábamos en nuestro día a día con escotes o con camisas o camisetas que no estaban cubiertas, entonces, o que no cubrían adecuadamente de la radiación. Entonces, esas son las áreas predilectas. Pero en las áreas como la mucosa, en el área de los ojos, ya eso, pues, no se presenta en este tipo de manchas, sino sobre todo, más que todo, en la piel. Mire, y hay que estar claros que esto se puede evitar. Es un hecho. ¿Cómo? Bueno, como mencionamos, si decíamos que es una mancha o un problema producido por el sol, entonces, tenemos que evitar la radiación. Nosotros, pues, en la parte dermatológica hacemos énfasis en el uso de la protección adecuada del sol. Por ejemplo, el uso de protectores solares, y ya he hecho énfasis en programas anteriores sobre el factor de protección solar. Siempre y cuando el protector solar diga 50 más y cumpla con todas las características dermatológicas y que nos lo apliquemos de la forma adecuada, en las horas adecuadas, entonces ya tenemos una buena protección. Pero eso no nos garantiza en que no nos vayamos a manchar. Siempre hay que hacer uso de medios físicos, por ejemplo, sombría, sombrero, gorra, porque si ya tenemos una predisposición genética o antecedentes familiares de desarrollar manchas, entonces estamos, como dicen, predispuestos a desarrollarlas en algún momento. Doctora, siempre atendemos solicitudes, incluso mensajes de nuestra audiencia. En este momento estamos en Facebook Live, tenemos comentarios. Correcto. Bueno, nos envían un mensaje a lo interno, doctora, mi estimado Sadrash. Buenos días, mi nombre es Sergio Celaya, nos dicen por aquí. Dice, doctora, se puede confundir las famosas pecas con esas manchas, dice, por exceso de sol. Así es. Bueno, a las pecas... No son pecas. No, no son pecas, pero nosotros a las pecas les conocemos como efélides. Entonces el efélide es como también una predisposición genética que tiene una persona, ya no importa que sea completamente blanca, pero si tenemos pequita, nosotros tenemos más predisposición de que esas pecas confluyen o se junten y generen una mancha. Entonces ya desde el momento en que tenemos un efélide o una peca, ya tenemos un poquito de predisposición de desarrollar cualquiera de este tipo de patologías, pero son distintas. A veces las personas nos dicen, es que antes de esta mancha yo tenía tal vez unas cuantas pecas y de repente yo vi que crecieron. Entonces cuando se juntan, por decirlo así, esas pecas, entonces pueden desarrollar ya sea manchas de melasma o manchas de léntigos solares. Y hay que tener cuidado porque realmente en la parte del tratamiento también, nosotros hacemos énfasis en la protección porque estas lesiones, si tal vez conocen a alguna persona que tiene manchas en los brazos o manchas en las caras múltiples como las que ya vimos en pantalla, tenemos que saber que muchas veces pueden, no siempre, llegar a malignizarse. Y nosotros en la parte dermatológica también tenemos un término que se conoce como léntigo maligno, que es un tipo de cáncer de piel que se produjo de un léntigo solar, pero que con la evolución, si nosotros tenemos ya manchas y no nos protegemos, porque dicen las personas, ya ahorita ya tengo las manchas, ¿qué puedo hacer? protegernos porque realmente estas lesiones pueden generar cambios celulares y dar cánceres y no cánceres buenos de cirugía, sino cánceres malos. Por ejemplo, el léntigo maligno es un tipo de melanoma de piel que no es tan frecuente, gracias a Dios, pero sí puede ocurrir. Doctora, ¿cómo se trata este tipo de problemas? Bueno, si las lesiones son múltiples, nosotros damos tratamiento tópico, es importante, ya mencionábamos, uso de protector solar, uso de medios físicos, existen cremas a base de retinoides que mejoran la apariencia de la piel, pero existen también cremas localizadas que se pueden aplicar sobre las lesiones, porque podemos mejorar la apariencia, claro que sí. Pero en sí las lesiones no se pueden curar definitivamente, hay tratamientos también que usamos actualmente, por ejemplo, la crioterapia, que es la aplicación de nitrógeno líquido, se pueden usar láseres si son uno, algunos, por ejemplo, pacientes tienen un solo léntigo, una sola manchita, entonces se pueden realizar cirugías también para extraer la lesión. Entonces, ¿tiene solución siempre y cuando la gente llegue tempranamente? O sea, que acuda inmediatamente cuando presente este tipo de problemas. ¿Hay más reacciones en nuestro público? Nos expone en otro caso, doctora, en este caso una dama, tiene 26 años, nos comentaba ella, que tal vez dice, bueno, a ella le salieron como pequitas en su rostro, dice que si podría ser por el exceso de maquillaje y después de ponerse al sol, o por no quitarse el maquillaje por las noches. Entonces, ella consultaba que por qué le viene esta afectación en la piel. Bueno, entonces, ya hablando de manchas en el rostro, estábamos mencionando el tema del melasma, vamos a volver a hablar sobre melasma también en otra ocasión. Bueno, las manchas en el rostro se producen siempre también por la predisposición, número uno. Número dos, si nosotros usamos maquillaje que no lleve una adecuada protección solar, porque existen protectores solares con maquillaje que ya están distribuyéndose, ¿verdad?, en el país. Sí, pero si nosotros acostumbramos ya como dicen a usar maquillaje, pero no preparamos la piel con la adecuada protección solar, no solo el sol nos va a manchar, sino también las radiaciones de lámparas, nuestros teléfonos, las computadoras, si trabajamos tal vez en ambientes cerrados. Entonces, es importante saber que en el tratamiento y dentro de las recomendaciones de personas que tienen tendencia a mancharse, está el uso de adecuada protección solar, independientemente no salgamos a la calle. Aplicarnos el protector solar en horarios adecuados, por ejemplo, cada tres, cada cuatro horas. Y como les mencionaba, si ya no queremos hacer uso en el caso de la dama de maquillaje, pues tenemos que buscar alguna opción que nos mejore la manchita, pero que sea con su protector solar. Entonces, les recomiendo pues que leamos un poquito también acerca de protectores solares con maquillaje, porque en el tratamiento del melasma, en la parte dermatológica, siempre preferimos un protector solar que lleve color, si la persona tiene tendencia a manchas. Entonces, a veces pues no está en el que si nos desmaquillamos o no, eso pues también puede provocar algunas impurezas en la piel, pero la manchita es más que todo por la falta de cuidado en la protección de las radiaciones solares y de las radiaciones de lámparas. Eso, y son medidas súper necesarias. Por ejemplo, aquí, en este medio de comunicación televisivo, como nos maquillamos, en mi caso es individual. La protección debe ser individual, por ejemplo, yo utilizo ácido hialurónico previo al maquillaje, pero también mi protector solar. Ya, luego me maquillan y luego me desmaquillo, vuelvo a aplicar protector solar y ya eso es una medida de protección individual. Porque aquí, por ejemplo, estamos expuestos a tanta luz, quizás tenemos como 40 soles de tanta luz. Entonces, eso daña nuestra piel. Así es. Y más allá de que nosotros tengamos predisposición a algunas cosas, también todo lo que es radiación, exposición solar, porque muchas veces nos confiamos. Ando a mi protector solar y ya salgo a la calle tal vez unos 10 minutos sin andar un medio físico, sin la sombrilla. Entonces, o es que no me asoleo, yo paso en mi casa, yo paso en lámpara, yo paso trabajando desde la computadora. O está lloviendo, independientemente esté lloviendo, esté el día soleado. La mejor crema anti-envejecimiento, anti-mancha es nuestro protector solar. Sí, comprobadísimo. Doctora Robis, muchas gracias por la visita, pero también por el excelente contenido que nos brinda. Bueno, siempre agradecida también por compartir los temas dermatológicos y espero que haya sido de provecho para los amigos televidentes y vamos a continuar siempre hablando sobre estos temas que son de bastante interés. Que la visiten en su clínica. Así es. Los espero pues en la clínica, ya sabemos que queda aquí en Plaza España y pues estamos a la orden ante cualquier pregunta y ya saben dónde encontrarnos. Muy bien, con esta despedida que hacemos tristemente con la doctora Roy, vamos a avanzar con más del matutino. ¡Viva la vida! ¡Wow, que viva!